Yo veo a veces cuando van a cobrar la jubilación o las pensiones esas colas que todavía siguen siendo largas y a veces, bueno, les ponen asientos dentro de los bancos que depende de cada capacidad de banco y nunca alcanza para todos los que van y además otra de las cosas, en verano no funcionan los aires acondicionados Eso tiene que ver con el maltrato institucional es decir, que no se le brinda a la persona mayor el cuidado que necesita una persona mayor no puede estar horas y horas haciendo cola debajo del medio del rayo del sol, ni de la lluvia, ni del frío Ahora se viene la reforma del Código Civil que es una reforma muy importante y vos sabés que va a tratar, entre otros temas por ejemplo, el régimen de visita de los abuelos con los nietos que actualmente no está ese tema contemplado en el Código Civil pero no está contemplado los adultos mayores en el nuevo Código Civil es una gran reforma que se va a hacer muchísimos temas se modifican pero los adultos mayores parece que se olvidaron del Código Civil se olvidaron porque el Código Civil habla de las personas por nacer de los menores, curatela, tutela de la familia, de la separación, divorcio, de la sucesión pero el mundo envejecido entonces no trataron en forma específica a las personas mayores personas mayores, nosotros decimos a partir de 60 años que es para los países en vía de desarrollo y 65 para los países desarrollados 60, 65 es joven aún, viejo joven